La cebadilla criolla es una hierba nativa, bianual o perenne. Las cotorras o loros son grandes consumidores de las semillas de esta planta. El amarillo de las flores de la oración sobresalían en el follaje cercano a un monte. El carahuatá es una planta herbácea que crece en los montes. La morera de papel es un árbol grande de hasta 15 metros de alto. Se la ve en las orillas de los caminos. Cuando se cubre de hojas da una linda sombra. Un carancho joven encontró algo para comer. Es carroñero. Un carpintero del cardón arregla sus plumas. Y muy cerca otros se corren entre las ramas. Estos tordos renegridos se desplazan posados en el lomo de una vaca. El cambarachico crece en las banquinas y en los bordes de caminos abandonados. El macho de esta monterita tiene la cabeza negra. Son inquietas. El marillo de las flores de la oración sobresalía. La barra de cambará a pocos centímetros del suelo. ... ...